Con gusto, senadora presidenta. Doy lectura al orden del día. Uno, lista de asistencia y declaratorio de quórum. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Cuatro, informe de los cambios de la integración de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Cinco, discusión y en su caso aprobación de los siguientes dictámenes. Primero, de las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios Legislativos Segunda con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley de Migración. Segundo, de las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo primero de la Ley de Migración. Tercero, de las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y Estudios Legislativos Segundas con proyecto de decreto por el que se declara el día 4 de mayo de cada año como el Día del Migrante Coreano. Cinco. De las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios de Estudios Legislativos de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo y adiciona un cuarto párrafo del artículo 159 de la Ley de Migración para los Efectos de la Fracción D del artículo 72 constitucional. Seis. De las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios Legislativos de la Minuta con Proyecto de Decreto que declara el 22 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas para los Efectos de la Fracción D del artículo 72 constitucional. Siete. De las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios Legislativos de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración para los Efectos de la Fracción D. del artículo 72 constitucional. Ocho. De las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios Legislativos de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 112 de la Ley de Migración para los Efectos de la Fracción D del artículo 72 constitucional. Nueve. De la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios con punto de acuerdo por el que se solicita un informe actualizado sobre la investigación del presunto secuestro de personas migrantes en Tamaulipas el 7 de marzo y se exhorta a articular acciones en favor de la seguridad y protección de personas migrantes en su tránsito por el estado de Tamaulipas. De las Comisiones de Asuntos Fronterizos y Migratorios con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración para que establezca las medidas necesarias para facilitar y aumentar la expedición de tarjetas de visitantes regionales a los ciudadanos de Belice que deseen ingresar a territorio mexicano. Once. De la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios por el que desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al gobierno de los Estados Unidos de América y al gobierno de los Estados Unidos mexicanos a tomar medidas urgentes en relación con la repatación de migrantes y ante el intento de hacer de México un tercer país seguro. Doce. Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe de actividades de la comisión correspondiente al primer año de ejercicio legislativo de la 64 legislatura. Siete. Asuntos generales. Y ocho. Clausura de la reunión. Gracias, senadora secretaria. Ahora le pido consultar en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Con gusto, presidenta. Las senadoras y los senadores que estén por afirmativa, sírvanse manifestar el orden del día, manifestarlo de manera positiva. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, abstenciones. Aprobado, presidenta. En consecuencia, queda aprobado el orden del día. A continuación, pasamos a la lectura y en su caso aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios celebrada el jueves 11 de abril, el jueves 11 de abril, la cual les fue remitida con anterioridad. Así que, si están de acuerdo, pido a la senadora secretaria consultar si se omite su lectura. Con gusto, presidenta. Ahora, someto a su consideración si se omite la lectura del acta de la cuarta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las senadoras y los senadores que estén por la negativa, sí se omite su lectura, senadora presidenta. Gracias, señora presidenta. Ahora, consulte en votación económica si es de aprobarse el acta. Pregunto si es de aprobarse el acta de la cuarta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las senadoras y los senadores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Aprobada, señora presidenta. Gracias, senadora secretaria. Aprobada el acta de la cuarta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, pasamos al siguiente punto del orden del día. Les informo que en la sesión del pasado 5 de marzo, el Pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se modificó la integración de esta comisión. Dicho acuerdo se encuentra en sus carpetas. Así que pido a la senadora secretaria de lectura a los resolutivos décimo cuarto y vigésimo séptimo del acuerdo. doy lectura a los resolutivos décimo cuarto y vigésimo séptimo del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por la que se modificó la integración de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios el pasado 20 de junio. Décimo cuarto, que la senadora Néstora Salgado García del Grupo Parlamentario de Morena se da de alta como integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios en lugar del senador Julio Ramón Menchaca Salazar. Vigésimo séptimo, que el senador Julio Ramón Menchaca Salazar del Grupo Parlamentario de Morena se da de baja de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Gracias, senadora secretaria. Le damos la bienvenida a la senadora Néstora a esta comisión. De igual forma que en la sesión del pasado jueves 19 de septiembre aprobamos otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se modificó la integración de la comisión, por lo que le pido a la senadora secretaria dar lectura al resolutivo segundo de dicho acuerdo. Doy lectura, senadora presidenta. Al resolutivo segundo del acuerdo. Segundo, que la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Es cuanto. Bueno, le damos la bienvenida a la senadora Néstora Salgado García. Y en cuanto a la senadora Beatriz Elena Rangel Paredes, llegó pero tuvo que ausentarse por razones de trabajo. Entonces, dijo, se reintegra más tarde a la comisión. ¿Alguna senadora o senador que quiera hacer uso de la palabra para referirse a este tema? Senadores o senadores que quieran hacer uso de la palabra con respecto a la integración de la senadora Néstora y del senador y de la senadora Beatriz Paredes. ¿Sí? Gracias. Puedes darle la bienvenida a esta comisión, a ambas. La verdad es que sabemos que nuestra compañera Néstora fue o es migrante también, entonces sin duda va a aportar mucho a esta comisión. Bienvenida. Muchas gracias, senador. Siguiendo con el orden del día, pasamos a la discusión y en su caso aprobación de diversos dictámenes remitidos por la mesa directiva a la comisión, los cuales les fueron enviados vía electrónica y entregados en sus oficinas. En primer lugar, tenemos un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley de Migración, en el cual se deriva de una iniciativa presentada por la senadora Cecil de León Villar el 4 de diciembre del 2018. En su iniciativa, la senadora propone establecer expresamente que los servicios de salud que se otorga a los migrantes sean de forma obligatoria, dando prioridad a los migrantes en situación de vulnerabilidad y sin importar su estatus legal en el país. El decreto del dictamen se está proponiendo en sus términos, solo se le entregó, se le agregó que se presentarán los servicios de salud pública y de forma gratuita. ¿Algún senador o senadora que quiera hacer algún comentario al respecto? Yo, senadora. Dame adelante. Un minutito. Esta modificación que presentamos en las pasadas sesiones, hace ya un año, modifica el artículo 27, nada más para que comprendamos un poco, porque no tenía como obligatoriedad del Estado, darles a los migrantes servicios de salud gratuitos y a los que tengan mayor vulnerabilidad, que fue lo que le agregamos. Y bueno, pues espero que podamos contar con su apoyo para que esto pueda ser en sentido positivo y se pueda ya pasar a pleno. Es cuanto. Gracias. Gracias. Y adelante. Gracias, senadora. Gracias, presidenta. Nos queda claro que es algo muy importante, que es un asunto humanitario absolutamente. También nada más quiero referir que en el Pacto Mundial de la Migración Segura, Ordenada y Regular, cuyo objetivo 15 establece el acceso a los servicios básicos en condiciones de seguridad, que incluye como propósito la incorporación de las necesidades sanitarias de los migrantes, de las… en fin, de todo el plan de salud que ya se establece en este acuerdo mundial. Simple y sencillamente ahí es un recordatorio para nuestro país que hay que estar presente y bueno, pues deseo que los recursos alcancen, que sería como la parte que a mí me preocuparía mucho, porque el Estado está tratando de darle una cobertura a los propios mexicanos y bueno, pues ojalá la COVID alcance, porque es un asunto humanitario. La cuestión es que luego los números no son humanistas. Gracias. ¿Algún otro comentario que quiera hacer algún senador o senadora? Bueno, si no hay más comentarios al dictamen, solicito a la senadora secretaria consulte en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Con gusto, senadora presidenta. Someto su consideración si es de aprobarse el dictamen referido por la presidenta de la comisión. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Las senadoras y los senadores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Aprobada, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. En segundo lugar, tenemos un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo primero de la ley de migración, el cual se originó de una iniciativa presentada por su servidora y por el senador Ricardo Monreal Ávila el 29 de abril del 2019. La iniciativa que propusimos busca incorporar un enfoque humanitario a las disposiciones legales en materia migratoria, estableciendo que las disposiciones de la ley deberán, además de preservar la soberanía y la seguridad nacional, la seguridad humana, este último concepto es el que se agrega. El decreto del dictamen se está proponiendo en sus términos. En este sentido, yo quisiera hacer también algún comentario. Si el hecho de que se agregue el concepto de la seguridad humana no es que se quite la cuestión de la seguridad nacional, la seguridad nacional tiene que ver con el territorio, la seguridad humana tiene que ver con los seres humanos. Entonces, por lo tanto, pueden integrarse, se pueden integrar los dos conceptos y está y es válido. ¿Algún senador o senadora que quiera hacer algún comentario al respecto? Bueno, si no hay más comentarios, yo también quisiera agregar más. Si los últimos meses hemos vivido en México un auge preocupante de las narrativas xenofóbicas que posicionan en las personas migrantes al enemigo, discursos emanados del miedo, pero empoderados por el ala más ultraconservadora de la sociedad, que repite que nos quitan el trabajo, siendo ajenos al enorme desarrollo económico regional que se podría generar en el país en alianza con Centroamérica. Repiten también que son delincuentes cuando en la mayoría de las ocasiones es el abandono, solo del Estado el que les hace víctimas fáciles del crimen organizado, repiten que son ajenos a nuestra cultura cuando somos pueblos hermanos de nuestra América. Y por lo tanto, es necesario dejar atrás el paradigma de la criminalización y transitar el de la seguridad humana, porque las migraciones humanas como fenómeno social, económico o cultural, no se pueden entender de manera aislada, sino que constituyen parte de procesos locales, nacionales, regionales y globales. Han sido una constante en la historia de la humanidad y no dejarán de serlo. En ese tenor, la seguridad humana surge como un instrumento conceptual que ayuda a que el derecho migratorio mexicano se desmarque de otras visiones punitivas, excluyentes y discriminatorias de las personas migrantes que predominan en distintas naciones. Conforme a lo anterior, proponemos mantener, por supuesto, el concepto de seguridad nacional y añadir cómo recomienda las organizaciones civiles y los organismos internacionales, como el propio Ban Ki-moon, mientras dirigía la ONU la seguridad humana debido a que ambos términos no son excluyentes y se considera que al incluir las dos expresiones se garantiza una protección más amplia, tanto para el propio Estado como para las personas migrantes, con un enfoque humanitario que coloque en el centro al migrante como sujeto de derechos y al Estado mexicano como el garante de estos. Yo les pediría a nuestros senadores y senadoras presentes, si no hay más comentarios a este dictamen, entonces solicito a la senadora secretaria consulte en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Con gusto, senadora presidenta. Someto a su consideración si es de aprobarse el dictamen mencionado por la senadora presidenta. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Las senadoras y los senadores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Aprobado, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. El tercer dictamen es de una iniciativa presentada el 30 de abril de este año por el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán a nombre propio y de las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y propone declarar el día 4 de mayo de cada año como el Día del Inmigrante Coreano. El decreto del dictamen se está proponiendo en los mismos términos planteados en la iniciativa. ¿Algún senador o senadora que quiera hacer algún comentario? Adelante, senador. Gracias. México siempre se ha caracterizado históricamente por abrir las puertas a nuestros hermanos de otros países que en ciertos momentos también de su historia han tenido complejidades, por decirlo de alguna manera. Con Corea sucedió eso, con la República de Corea, Corea del Sur. En 1905, cuando estaba el protectorado de Japón con ellos, hubo complicaciones internas que orillaron a que algunos coreanos buscaran oportunidades en otros países. Y México en ese entonces, unos hacendados nequeneros de Yucatán, invitaron a algunas porque no había mano de obra en ese momento, entonces hicieron una invitación, mandaron una comisión a Corea y lograron que vinieran durante el protectorado, que tenía prohibido viajar a México, por cierto, lograron que vinieran más de mil trabajadores coreanos. Y fue la primera colonia que llegó precisamente a Oaxaca, llegó a Salina Cruz el barco y de ahí se fueron a Yucatán. Y comenzó ahí una gran relación entre la República de Corea con nuestro país. Esa relación fue creciendo. También hubo complicaciones en Corea en los años 60 y fue cuando comienza ya la relación diplomática entre nuestros países y en el 2005, conmemorando… porque fue un 15 de mayo de 1905, cuando ellos llegaron aquí a Salina Cruz, y 100 años después México celebra con ellos la Asociación Estratégica para la Prosperidad Mutua. Eso fue en el 2005, a los 100 años de que se había cumplido la llegada de los coreanos. Y las relaciones comerciales de México de ese momento, de 2005 a 2015, o sea, en 10 años, se exponenció el comercio y de cinco mil millones ahora hay más de 17 mil millones de dólares en comercio entre ambos países. Entonces, sí es un… perdón, de pesos. Entonces, la relación entre México no sólo es comercial, sino también cultural. Hay aportación musical recientemente, una cultura del K-pop que ha sido muy bien recibida por los mexicanos, etcétera, pero va más allá de eso, de una relación más bien de fraternidad. Entonces, hicimos esta propuesta porque creemos que también en la declaración de Nueva York, de la Asociación, de la Organización de las Naciones Unidas, es acorde para la visualización de los coreanos en nuestro país. Entonces, por eso hicimos esta propuesta, que esperamos también ustedes la consideren para su aprobación. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario al respecto? Quiero darle la… Ay, perdón. Sí. Bueno, nada más como un apunte, nuestro estado, Nuevo León, tiene una gran comunidad coreana a partir precisamente de las relaciones comerciales. Y yo creo que en un acto de justicia, de visibilizar a esta comunidad, me parece muy relevante que pueda existir un día especial para ellos. Gracias. Muchas gracias, senador, por su comentario. Quiero en estos momentos también darle la bienvenida al senador Gerardo Novello por su asistencia a la comisión. Mil disculpas por llegar tarde, pero aquí estamos. Si no hay más comentarios al dictamen, solicito a la senadora secretaria consulte en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Con gusto, senadora presidenta. Someto a su consideración si es de aprobarse el dictamen presentado. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Las senadoras y los senadores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Aprobado, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. El cuarto dictamen es para manifestar nuestra conformidad con lo aprobado por la Cámara de Diputados, que el mismo que decidió desechar la minuta con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona un cuarto párrafo al artículo 159 de la ley de migración para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. En el dictamen, se señala que estamos de acuerdo en castigar a quien cometa un delito en materia migratoria. Sin embargo, aumentar dos años de prisión, de 8 a 10 y 16 a 18 años, a quien cometa dichos delitos no significa un cambio radical o trascendental para inhibir dichas conductas delictivas, por lo cual se manifiesta la conformidad de desechar la minuta, dejando en claro que se debe fortalecer nuestro sistema de justicia en todos los ámbitos y específicamente en el tema migratorio, protegiendo y garantizando los derechos de las personas en contexto de migración, más que en aumentar las penas para quienes cometen delitos en la materia. ¿Algún senador o senadora que quiera hacer algún comentario sobre este dictamen? Bueno, si no hay más comentarios al dictamen, solicito a la senadora secretaria consulte en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Con gusto, senadora presidenta. Someto su consideración si es de aprobarse el dictamen presentado. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Las senadoras y los senadores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Aprobado, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. Proseguimos. Y en el quinto dictamen es también para manifestar nuestra conformidad con lo aprobado por la Cámara de Diputados, que decidió desechar la minuta con proyecto de decreto que declara el 22 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. En el dictamen manifestamos nuestra conformidad en desechar la minuta, ya que este honorable congreso de la Unión declaró la tercera semana de diciembre de cada año como la Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas, decreto que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de julio. ¿Algún senador o senadora que quiera hacer algún comentario? Bueno, si no hay más comentarios al dictamen, solicito a la senadora secretaria consulte en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Con gusto, senadora presidenta. Someto su consideración si es de aprobarse el presente dictamen. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Las senadoras y los senadores que estén por la negativa. Aprobado, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. Y pasamos al sexto dictamen. Manifestamos nuestra conformidad con lo aprobado por la Cámara de Diputados de desechar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20, 25, 69 y 107 de la ley de migración para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. El sentido del dictamen es de conformidad para desechar la minuta en cuestión, considerando que las reformas planeadas no son suficientes, ya que solamente se propone que será requisito mínimo de las estancias migratorias el permitir la comunicación del extranjero con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no con su consulado, con lo cual se estaría violando un derecho, pues la misma legislación prevé que se debe informar obligatoriamente al consulado de la instancia, de la instancia de su con nacional en dichos recintos, así como la oportunidad que tiene el extranjero de poder comunicarse con el consulado. Bueno, ¿algún senador que quiera hacer uso de la palabra? Yo. Sí. Pues nada más me parece muy importante que esto se esté desechando porque es una incongruencia. México siempre está pidiendo mejor trato para nuestros migrantes, especialmente en Estados Unidos, y me parece bueno y adecuado que si esto no es una visión completa y no están incluyendo al consulado, pues que se rechace. Entonces, más bien felicito el dictamen y por supuesto que lo aprobamos para que realmente México empiece realmente a transitar en este mundo con congruencia de lo que también México pide. Gracias. Muchísimas gracias, senadora Hart. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Bueno, si no hay más comentarios al dictamen, solicito a la senadora secretaria consulte en votación económica si es de aprobarse. Con gusto, senadora presidenta. Someto a su consideración si es de aprobarse el dictamen presentado. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Los senadores y las senadoras que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. De igual forma, y siguiendo la secuencia, pasamos al séptimo dictamen. Manifestamos nuestra conformidad con lo aprobado por la Cámara de Diputados de desechar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 112 de la ley de migración para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. En el dictamen se establece que a pesar de estar a favor de consolidar los mecanismos para garantizar un trato adecuado y el respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados que se encuentran al resguardo del Instituto Nacional de Migración, se consideró que las modificaciones propuestas no eran suficientes, ya que faltó establecer el acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular y a que las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados fueran asistidos por un traductor o en su caso por un intérprete. Yo pregunto a los senadores y senadoras si tienen algún comentario que hacer al respecto. Bien, si no hay más comentarios al dictamen, solicito a la senadora… Sí, perdón. Rápidamente, pues que estos dos puntos desechados, creo que como comisión todos podríamos volverlo a presentar de la manera idónea. Me parece que ambos, los dos, el que desechamos anteriormente y este, pues son de suma importancia. Entonces, presentémoslo conjuntamente de la manera adecuada, yo en mi propuesta. Muy bien, gracias, senadora Harp. ¿Algún otro comentario de los presentes, senadoras y senadores? Bueno, si no hay más comentarios al dictamen, solicito a la senadora secretaria consulten votación económica si es de aprobarse el dictamen. Con gusto, senadora presidenta. Someto su consideración si es de aprobarse el dictamen presentado. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, afírmanse manifestarlo levantando la mano. Los senadores y senadoras que estén por la negativa. Aprobado, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. El octavo dictamen es de una proposición con punto de acuerdo presentada el 27 de marzo de 2019 por el senador Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, que exhorta a distintas autoridades estatales y federales a actuar e informar sobre el secuestro de personas migrantes en Tamaulipas el pasado 7 de marzo. Ya que el dictamen les fue enviado oportunamente, pido a la senadora secretaria dar lectura a los resolutivos del dictamen. Con gusto, senadora presidenta. Doy lectura a los resolutivos del dictamen. Primero, el Senado de la República solicita a la Fiscalía General de la República remitir a esta soberanía un informe actualizado sobre la investigación del caso del presunto secuestro de personas migrantes en el estado de Tamaulipas el pasado 7 de marzo del 2019. Segundo, el Senado de la República solicita al gobernador del estado de Tamaulipas remitir a esta soberanía un informe actualizado sobre las acciones de seguridad y protección que su gobierno ha implementado para garantizar a las personas migrantes un tránsito seguro por el territorio del estado. Tercero, el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Instituto Nacional de Migración, así como al gobernador del estado de Tamaulipas y al fiscal general de justicia del estado de Tamaulipas a articular acciones en favor de la seguridad y protección de las personas migrantes en su tránsito por el estado de Tamaulipas. Es cuanto, senadora presidenta. Pregunto a los senadores y senadoras presentes si tienen algún comentario que hacer. Bueno, si no hay más comentarios, solicito a la senadora secretaria consulte en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Con gusto, senadora presidenta. Someto a su consideración si es de aprobarse el dictamen presentado. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Negativa. Aprobado, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. El noveno dictamen es de una proposición con punto de acuerdo presentada el 30 de abril del 2019 por el senador José Luis Pech Vargas del Grupo Parlamentario Morena que exhorta a la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración para que en la medida de lo posible restablezca la autorización de los permisos de cortesía para ciudadanos de Belice que deseen ingresar a territorio mexicano y permanecen hasta por tres días en las localidades del municipio de Otompe Blanco, Quintana, en Quintana Roo. Ya que el dictamen les fue enviado oportunamente, pido a la senadora secretaria dar lectura al único resolutivo del dictamen. Doy lectura, senadora presidenta. Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para que, en la medida de lo posible, establezca las medidas necesarias para facilitar y aumentar la expedición de tarjetas de visitantes regionales a los ciudadanos de Belice que deseen ingresar a territorio mexicano. ¿Es cuánto, senadora? Muchas gracias, senadora secretaria. ¿Algún senador o senadora que quiera hacer algún comentario? Adelante, senador Pérez. Muchas gracias, presidenta. Muy amable. Nada más para solicitar su benevolente apoyo a este punto de acuerdo. Toda vez que Quintana Roo, cuando uno piensa en Quintana Roo siempre piensa en Cancún o en la Riviera Mayo o en Playa del Carmen, pero Quintana Roo nació en Chetumal, que es la parte sur y que es la parte ahora que tiene mayores problemas económicos. Quintana Roo vive fundamentalmente de la burocracia y vive también del comercio con Belice. La paridad cambiaria que hoy tenemos facilita que los beliceños compren en México y lamentablemente había anteriormente un trámite que era el que planteamos cuando lo planteamos, que era un pase temporal que tenían, como una green card que tenían en la zona norte de la gente de Belice para entrar a Chetumal a comprar. Como no tenía un soporte legal, la nueva administración decidió eliminarla y entonces dijo no, que se hagan ahora las tarjetas de visitantes regionales. Pero el problema es que es muy lento y tardado ese procedimiento, solamente aceptan dar 25, no, hacer el trámite de 25 al día y no se entregan, sino que el beliceño tiene que regresar. Pero hay que decir que el beliceño no vive en la frontera, vive en Belice, vive en Orinchuac, vive adentro, tierra adentro y entonces se vuelve el trámite muy complejo. Habíamos platicado con el primer delegado y nos dijo le voy a mandar unos camiones de apoyo a los que tengo en Chiapas para que les apoye y que se expidan rápido las tarjetas de visitantes regionales. Esto va a ayudar a que la gente entre a Chetumal y ya pueda desplazarse en la península. Pero cambiaron al comisionado y ahorita se ha vuelto más complicado el tema también por la presión que tiene Estados Unidos sobre la frontera sur, pero están confundiendo la frontera de Chiapas con la frontera de Belice. Belice hace de filtro y evita que pase la gente para México. Solamente este es un trámite para beliceños y entonces sí requerimos pedir el apoyo y solicitarles a ustedes que se exhorte al Instituto Nacional de Migración para que apoye y facilite la emisión de tarjetas de visitante regional a los beliceños. Con esto va a permitir una mayor afluencia de beliceños y reactivar la actividad económica del sur de Quintana Roo y también un mayor turismo en la zona de la península. Entonces, era pedirle su generoso apoyo para esta petición, que no tiene ningún otro efecto más que ayudar a desarrollar la economía del sur y también los destinos turísticos de Quintana Roo y de toda la península. Le agradezco anticipadamente el apoyo. Adelante, senador Novello. ¿Hay un límite de tiempo, días, meses? No, tiene un tiempo de duración, creo que es de un año o dos años. Ahí no lo tengo… Lo que sí delimita un área, le permite a los beliceños después de cumplir un procedimiento de entregar documentos que demuestren que son beliceños, que tienen ese permiso para poder transitar por la península de Yucatán. Está ahorita, en este momento, adscrita solamente o definida solamente para la península de Yucatán, es decir, pueden visitar Quintana Roo, Yucatán y Campeche, nada más. Anteriormente lo que había era un pase regional que era mutuo. Los mexicanos podíamos entrar a Belice con ese pase sin problema por tres días y los beliceños también podían entrar por tres días, pero ese pase no tenía soporte legal. El Instituto de Migración dijo no, este es un pase que ya no voy a seguir emitiendo y nos vamos por la tarjeta de visitante regional. Muy bien, el único problema es que es muy lento, tardado y solamente emiten o tramitan 25 al día, que no se entregan ese mismo día, el beliceño tiene que venir a la frontera y regresar. También habíamos pedido con el anterior comisionado que como el trámite era complicado, si lo podían hacer en la Embajada de México en Belice o en Belmopan, donde está la capital, nos dijeron que sí, pero ahora no, ahora solamente se hace en la frontera y eso complica a los beliceños el trámite. Entonces, lo que estamos pidiendo es el apoyo para que haya mayor facilidad y mayor rapidez, apertura para que se haga el tema. Esto va a ser muy valioso, que lo pide el Senado. Yo estoy haciendo la gestión con el nuevo comisionado, pero el nuevo comisionado tiene una visión diferente del comisionado anterior, que siempre era de nuestro gobierno, pero una visión muy diferente. Entonces, está un tanto reazo. Me dice, no, yo creo que ahí están pasando africanos, me dice, y yo le dije, no, no lo dejarían los beliceños. Los beliceños son muy meticulosos para no dejar pasar a guatemaltecos, para no dejar pasar a nadie y tampoco tienen un flujo por esa vía. Entonces, pero bueno, ha estado muy cauta. ¿Cómo es el flujo? ¿Qué tantas personas pasan? Pues el flujo que tenemos de beliceños para comprar en Chetumal está ahorita en el orden de aproximadamente 300 mil anuales, pero ahorita ya no pueden pasar con el pasa regional, tienen que pasar con la tarjeta de visitante regional. Lo que usaban antes ya no vale. Entonces, ahorita lo que necesitamos es que no den 25 trámites, 25 diarios, que lo hagan el máximo posible exclusivamente para beliceños, que demuestren evidentemente que son beliceños, para que puedan entrar a comprar a Chetumal, que Chetumal vive de eso. Pero claro, eso también favorece la visita a los destinos turísticos de playa, Chichen Itza, etcétera, toda la península le favorece, simplemente para que haya un mayor flujo de turistas en todo caso. Sí, la senadora Néstora. Sí, solamente es para pedirles la integración del lenguaje incluyente, donde dice restablecer la autorización de los permisos de cortesía para ciudadanos y le agregar ciudadanas, nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Al final evolucionó, como ustedes se dan cuenta, el punto de acuerdo, evolucionó de pedir los permisos a la tarjeta, porque luego nos dieron que los permisos no podían. Cuando hicimos el punto de acuerdo no sabíamos que los permisos ya no se iban a dar, evolucionó a la tarjeta, entonces pedimos que evolucione hacia la petición de la tarjeta de visitante regional, que es lo que ahora el documento que permite. Entonces, así está planteado, como se leyó ahorita el punto de acuerdo. Perfecto, muchísimas gracias, senador Pech. Muchas gracias, muy amable presidente. Adelante, senador Zamora. Perdón, únicamente preguntarle al senador Pech si Belice todavía mantiene su política, o sea, ¿hay reciprocidad? No, ya la suspendió también, porque ya no tenemos la misma… siempre son recíprocos los tratos, hasta donde sé ya no… creo que dejaron válidos los que habían, el nuestro lo suspendió, pero dejaron válidos los que habían, pero ya no están emitiendo nuevos. Y entonces eso también a mucho chetumaleño que le gustaba ir a comer a Belice o hacer alguna cuestión a Belice, pues ya ahora ya tiene también que hacer otro trámite. Ellos entonces ya se van por el pasaporte. Nosotros tenemos una figura que es diferente, que es la tarjeta de visitante regional y es para una región. Me imagino que también debe valer para algunas regiones de la parte norte del país, puede ser, no sé. En el caso de la zona sur, sureste que es nosotros, es exclusivamente para Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Gracias. En el norte, para nosotros cruzar, como mexicanos a Estados Unidos, hay un permiso que cuesta dos dólares con 50 centavos y tienes nomás 70 millas de recorrido. No puedes pasarte la 70 millas porque hay otro tipo de almohada. Que ya no te permite ese permiso. Pero para ya viajar, pues ya es la visa. Ese permiso sí estaba el nuestro, ya lo quitaron. ¿Qué es para qué? Pero ya se eliminó, igual lo tenían los beliceños, era fundamentalmente para la zona de Chetumal, que era la zona que es colina con la frontera, y ya lo eliminaron. Por parte nuestra lo eliminamos. O sea, el que lo elimina es el Instituto Nacional de Migración. Pues ahorita estamos perdiendo 350 mil turistas. Entonces, que tienen que tener pasaporte para que puedan entrar. Entonces, es que de los 400 mil o 300 mil que tenemos ahorita, no sabemos cuántos son de pasaporte y cuántos eran de pase regional, pero lo que sí sabemos es que hay una parte que ya no puede entrar y ahorita están haciendo su trámite y tarda mucho y solamente aceptan tramitar 25 al día. Es la petición. Muy bien, pues muchísimas gracias a los senadores, al senador Novello y al senador Peche, al senador Zamora, por sus comentarios. En este sentido, yo voy a solicitarle a la senadora secretaria la consulta en votación económica, pero antes quiero hacer mención de aprobar, o bien o no aprobar, el cambio que propone la senadora Néstora, de al menos de cambiar, o no de cambiar, sino añadir también, añadir de senadoras, de la gestión de ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a solicitarle a la senadora secretaria consulten votación económica si es de aprobarse el dictamen. Con gusto, senadora presidenta. Someto consideración de las senadoras y los senadores si es de aprobarse la propuesta hecha por la senadora Néstora Salgado de agregar en el dictamen único, voy a dar lectura de cómo quedaría. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para que en la medida de lo posible establezca las medidas necesarias para facilitar y aumentar la expedición de tarjetas de visitantes regionales a los ciudadanos y las ciudadanas de Belice que deseen ingresar a territorio mexicano. Quienes estén porque se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén porque no se apruebe. Aprobado, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. Enseguida pasamos al dictamen décimo y último. No, vamos a votar. Ay, perdón, perdón. Pasamos a la votación del dictamen. Someto a su consideración si es de aprobarse el dictamen presentado por la senadora presidenta. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa sirvan sin manifestarlo levantando la mano. Negativa. Aprobado, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. Y enseguida pasamos al dictamen décimo y último, donde se propone desechar la proposición con el punto de acuerdo que exhortaba al gobierno de los Estados Unidos de América y al gobierno de los Estados Unidos mexicanos a tomar medidas urgentes en relación con las repatriaciones de migrantes y ante el intento de hacer de México un tercer país seguro. Cabe destacar que esta proposición fue presentada el 10 de abril de 2019 por la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge y el motivo por el que se propone desechar el punto de acuerdo es que quedó sin materia en virtud de verse satisfecha la solicitud de su contenido tras el pronunciamiento por parte de este Senado de la República a través de la Junta de Coordinación Política de rechazar el planteamiento de que México se convierta en un tercer país seguro, así como el acuerdo alcanzado por los gobiernos de México y Estados Unidos. Yo les pregunto a los senadores y senadoras si hay algún comentario, si quieren hacer uso de la palabra. Si no hay más comentario, solicito a la senadora secretaria consulte en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Con gusto, senadora presidenta. Someto su consideración si es de aprobarse el dictamen presentado por la senadora presidenta. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias, senadora secretaria. Como siguiente punto, pasamos a la discusión y en su caso, aprobación del informe de actividades de la comisión correspondiente al primer año de ejercicio de la 64ta legislatura. El informe les fue remitido con anticipación, por lo que pregunto a algún senador o senadora que quiera hacer uso de la palabra. Si no hay más comentarios, solicito a la senadora secretaria consulte en votación económica si es de aprobarse el informe de actividades de la comisión. Con gusto, senadora presidenta. Bueno, someto su consideración si es de aprobarse el informe de la comisión presentado por la senadora presidenta Berta Carabeo. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Negativa. Aprobado, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. Finalmente, pasamos al punto de asuntos generales. Pregunto a los senadores y senadoras presentes si quieren hacer uso de la palabra. Sí, adelante. Sí, adelante, senador Romero. Bueno, muy buenos días. Me da gusto que estemos otra vez en acción. Yo quería comentarles que en el mes de octubre una comisión de senadores nos visitarán aquí en el Senado. La fecha exacta no la tengo, pero es de senadores de California, del estado de California. Sí, sí me gustaría mucho que en esa reunión podamos estar todos, creo que sería muy interesante. Los tuve como invitados en Baja California, en el Valle de Guadalupe, hace un par de meses y les propusimos que se formara una comisión binacional donde podamos trabajar los senadores del estado de California con los senadores de California, el gobernador de California con el gobernador de Baja California, los presidentes municipales vieron muy bien la iniciativa, la aprobaron en el Congreso de California. Y nos van a invitar realmente cuando ya se nombren los representantes de esa comisión, nosotros vamos a ser parte de ella. Entonces, a mí me gustaría mucho que ese día que estén ellos aquí los acompañemos. Creo que esta comisión va a ser muy buena como plan piloto para los estados fronterizos para poder manejar muy bien los intercambios que tenemos entre los estados y promocionar el turismo binacional. Entonces, yo les avisaré con tiempo la fecha para poder tenerla agendada. Muchas gracias, senador Novello. Le pasamos la palabra a la senadora Néstor. Muchas gracias. Pues solamente para comentarle que me dará muchísimo gusto participar en esa reunión y que también me gustaría, ojalá y antes pudiéramos trabajar algún tema para proponerles a ellos. Tenemos, pues hemos estado viendo cómo México le da apoyo a los migrantes, cómo se está, cómo está mejorando el apoyo para los extranjeros en nuestro país. Pero también tenemos a nuestros con nacionales en Estados Unidos. Ojalá y con ellos pudiéramos trabajar otros temas. Tenemos muchos temas de presos, de asistencia consular, de los permisos para como trabajar un tipo de licencia, porque muchos no tienen licencias, que ellos nos apoyen para apoyar a nuestros mexicanos en California. Tenemos muchos temas que platicar, que a mí sí me gustaría que la comisión se reuniera antes para hacer algunas propuestas para ellos, que pudiéramos trabajar juntos, que ligarlo, que eso para mí es lo más importante, porque siempre he buscado cómo apoyar a los migrantes que están en Estados Unidos. Hay muchas formas, tienen necesidades con la salud también, por ejemplo, asesorías, consulares y todo eso. Entonces, sí sería muy bonito que podamos platicar antes. Muchas gracias, senadora Nestora. Enseguida le pasamos la palabra a la senadora Susana Hart. Gracias. Yo no les quería comentar, también si quisieran que lo hiciéramos de manera conjunta, estoy viendo la posibilidad de que junto con Migración se haga una exposición al aire libre, si se puede literalmente donde está la frontera en Tijuana, sobre afromexicanos, porque parte de mi insistencialismo, diría Malú, es que realmente ha habido mucha deportación de mexicanos que cuando los cachan en la frontera y cuando los estadounidenses los regresan, los deportan porque dicen soy mexicano, en México los volvemos a deportar a Centroamérica por la absoluta ignorancia y la invisibilidad que hay. De entrada dan por hecho que en México no hay negros, entonces no les creen, en fin, etcétera, etcétera. Ya me han escuchado con este tema. Para mí sería muy importante ver si logramos, yo estoy buscándolo y si quieren lo hacemos juntos, que la Comisión de Cultura y la Comisión de Migración buscará hacer una exposición simplemente que se llamará Afroméxico, que se visibilice, que se ponga exactamente de dónde es la persona, porque creo que la cultura para eso sirve, para manifestar, para visibilizar de una manera amable, estética, pues algún tipo de necesidad que tiene el país. Y en este caso sería simplemente la visibilización, que parece algo sencillo, pero para todos nuestros nacionales afromexicanos sería muy importante, especialmente que nuestros agentes de migración se enteraran que sí existen, que sí hay y que tienen 500 años. Entonces, lo estoy buscando y si están de acuerdo lo hacemos de manera conjunta. Gracias, excelente. Es excelente. Efectivamente, sería algo que también podríamos hacerlo en Tijuana, pero también en Ciudad Juárez, en el norte del país, para visibilizar esta situación. Enseguida le pasamos la palabra al senador Zamora. Gracias. Bueno, con relación a lo que comentaba la senadora Nestora, quiero comentarles algo que ya… la invitación que ya les habíamos hecho en la Comisión de Relaciones Exteriores acerca de una visita a centros de detención y de procesamiento de migrantes en Yuma, Arizona. Entonces, el día lunes tenemos como deadline ya para enviar las visas de los senadores que acudirían. La invitación consiste en acudir sobre todo para ver la situación de los niños no acompañados o que están separados, para ver cómo son procesados dentro de Estados Unidos. Y además también se junta con una invitación a una penitenciaría para visitar a mexicanos que se encuentran presos en ese estado americano. Entonces, creo que está muy relacionado con lo que dice la senadora Nestora y por supuesto que la prioridad también son nuestros migrantes, migrantes que están en Estados Unidos y en todos los países del mundo. Entonces, creo que esto sirve para ver la situación que están viviendo ellos. Y también invitarlos, les voy a hacer llegar una invitación con una asociación de Las Vegas que se encarga del Paseo de la Fama ahí en Las Vegas, que está organizada por un mexicano también. Estamos organizando un reconocimiento a cinco migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y que han hecho una gran labor por los conacionales. Entonces, les vamos a hacer aquí el día 26 de noviembre un reconocimiento. Yo les hago llegar con tiempo los perfiles de cada uno de los que pensamos galardonar para que también tengan conocimiento de su carrera y puedan evaluar su asistencia también a ese evento. Muchísimas gracias por sus comentarios y sus invitaciones a estas actividades que vamos a tomar en cuenta. Y si no hay más comentarios, alguien más que quiera hacer uso de la palabra, pues le solicito a la senadora secretaria consulten votación económica si es de aprobarse el informe de actividades de la comisión, que ya lo aprobamos y pasamos. Y por lo tanto, si no hay más asuntos en cartera, se levanta la quinta reunión ordinaria del trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios y se cita para la próxima, para la cual los estaremos convocando oportunamente. Muchísimas gracias a todas y todos. Por último, sólo les pediría que antes de retirarse, por favor, firmen los dictámenes presentados. A través del canal del Congreso les llevamos la quinta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República, donde se dio discusión y análisis y aprobación de diferentes dictámenes. Asimismo, se dio a conocer el informe de los cambios en la integración de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Por último, fue aprobado el informe de actividades de la comisión correspondiente al primer año de ejercicio de esta 64ta legislatura. Es así como a través del canal del Congreso les llevamos las diferentes actividades legislativas y parlamentarias referentes a esta 64ta legislatura, tanto lo que pasa en la Cámara de Diputados como aquí en este Senado de la República. Los invito a que sigan pendientes de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión a través de las diferentes redes sociales del canal del Congreso y, por supuesto, a través del portal de Internet. Solo tienen que ingresar a www.canaldelcongreso.gov.mx. Por mi parte es todo, por su atención, gracias. Hasta la próxima.